La meditación viene del latín meditatio, que originalmente indicaba un tipo de ejercicio intelectual, pero luego los teósofos la adoptaron para referirse a las diversas prácticas de recogimiento interior o contemplación. Se trata de un estado de total concentración y que ha ampliado sus horizontes, porque varios deportistas se han visto en la necesidad de utilizarla. ¿Qué cosas pueden tener en común un campeón mundial de tabla, un ganador de Roland Garros y un exitosísimo técnico de la NBA? Que todos ellos, en su momento, le han dado especial valoración a un método que tiene muy poco que ver con el entrenamiento físico y muchísimo que ver con el aspecto mental. A veces tenemos problemas antes de entrar a la cancha, por ejemplo, algo ha sucedido, porque dentro de todo, como te decía, somos seres integrales, no es cierto, no solamente somos seres físicos, somos seres que incluyen muchos otros aspectos. Entonces, en el aspecto emocional a veces estamos viviendo un momento difícil y esto puede afectar nuestro desempeño cuando estamos en actividad. Vamos a inhalar profundamente, vamos a sostener el aire dentro y luego vamos a exhalar a través de la nariz. Ella es Luciana, quien desde hace ya un tiempo se ha especializado en el tratamiento de las emociones. Toda nuestra atención se centra. Vamos a inhalar profundamente lo más que podamos, eso es. Vamos a cerrar los ojos y van a comenzar a guiarse a través de mi voz. Luciana Stiglich ha tomado el camino de la meditación. La pregunta es, ¿esta se puede aplicar al deporte con eficacia? Yo como deportista que fui, he jugado mi mejor tenis cuando estaba bien, por todos los lados. En el tema familiar, en el tema físico, en el tema psicológico, en el tema tenístico, en el tema mental. El gran Lucho Horna, sin embargo, no siempre estuvo al 100% en la parte mental. Cuando se mudó a Argentina, en el arranque de su carrera, no consiguió adaptarse al hecho de vivir lejos de casa. Y entonces, el riguroso plan de entrenamiento, al que se venía sometiendo, comenzó a fallar. Al principio, en vez de ser algo que sumaba, muchas veces me tocó que la curva de crecimiento iba hacia abajo. En vez de mejorar, empeoraba. Entonces, en ese momento empecé a tomar la decisión de trabajar la parte mental con psicólogos, con muchos ejercicios de relajación, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la meditación. La meditación lo que hace es integrar la parte mental, que es lo que trabajan los psicólogos, ¿no es cierto? Con la parte emocional, con la parte física y con la parte espiritual. Como te decía, lo que nosotros hacemos en Inner Healers es justamente eso, ¿no? Enseñar que las personas son estos cuatro aspectos, no solamente uno de ellos o dos de ellos. Y además, ayudarlos a desarrollar estos cuatro aspectos de forma paralela, de manera que realmente puedan dar lo mejor de sí siempre. Entonces, inhalamos, sostenemos el aire dentro y lentamente comenzamos a exhalar. Phil Jackson no solo es el entrenador de la NBA que más títulos ha ganado, también es el más particular en sus métodos directamente relacionados con la meditación. Por ejemplo, Jackson obliga a sus jugadores a estar en silencio en alguno de los tiempos muertos que solicita en los partidos. El objetivo, conseguir que sus pupilos se sientan en paz, recobren la calma y, en consecuencia, pasen a jugar mejor. Lo que más me acuerdo, particularmente con la meditación, es un libro que leí antes de una competencia de metafísica. Este libro de metafísica te hablaba un poco de la mentalidad que siempre debes tener para que las cosas se den. Y hablaba mucho de tener una mente positiva, de una mente ganadora para las competencias. Y la verdad que me comí el libro antes de la competencia y fue una de las pocas que he ganado, ¿no? Fue cuando gané en Chile en el 2009, el año pasado. Gabriel Villarán, campeón mundial de tabla, nos ha contado que hace años descubrió la meditación junto a Matías Mulanovic. Aquellos fueron años duros para él. ¿Te pasó que has entrado al agua? ¿Mal? Bueno, cuando mi papá falleció, justo yo salía del colegio y empecé a competir profesionalmente afuera. Y siempre pensaba, extrañaba a mi papá o tenía pensamientos relacionados a mi papá que no eran negativos. Pero sí, mi mente todavía no estaba 100% en lo que estaba haciendo en ese momento y no estaba bien conmigo mismo, ¿no? Yo creo que si no estás bien contigo mismo es difícil poder rendir, ¿no? El 100%. Lentemente comenzamos a observar nuevamente todo nuestro cuerpo. Comenzamos a conectar nuevamente con todo nuestro cuerpo. Hipótesis, si el cuerpo y la técnica fallan, es muy posible que el origen del problema esté en la mente. A Orna le pasó. Me acuerdo clarísimo, en el año 2002, a mediados del 2002, yo tuve un problema específico con un golpe, que fue con el saque. Y me costaba muchísimo salir del hueco y me acuerdo que llegaban momentos de tensión que estaba en el partido y pensaba que iba a hacer lo que le falta y pensaba que iba a hacer lo que le falta y pensaba que iba a hacer lo que le falta. Y le empezamos a buscar la vuelta por el lado psicológico y derivó que tenía un problema que me estaba presionando en ese momento y explotaba por ese lado, ¿no? Y lo pudimos trabajar y me ayudó muchísimo tiempo y ese problema se terminó yendo, ¿no? O sea, descubrieron que había un problema tuyo en lo personal que afectaba tu saque, ¿sí? Así es. Si algún pensamiento entra en nuestra mente, lo observamos y regresamos a la continuidad de nuestra respiración. Si un jugador se divorcia, por ejemplo, y este divorcio aparece en todos los medios, la persona va a estar bajo bastante mayor presión emocional que un jugador que no está pasando por esto, ¿no es cierto? Entonces la meditación lo que hace es ayudar a esta persona a procesar el tema de manera que la situación emocional no le afecte mientras se está haciendo el trabajo que va a hacer, ¿no? El fútbol no es ajeno a estos asuntos de la mente y de la meditación, que en general se aplican al deporte como a la vida misma. El tema es cuánto los códigos del fútbol permiten que alguien que no es del fútbol se acerque. Y cuán bueno puede ser para el futuro o no, puede ser muy contraproducente. Ese es el tema. Ya estamos hablando que un psicólogo es necesario en un plantel de Fungi, nosotros lo reconocemos, pero también tiene sus limitaciones, no de mi parte, pero yo tengo que buscar que el contexto sea el adecuado para que alguien trabaje cómodo. Lo que sí estoy convencido que yo como entrenador necesito hablar una vez cada tanto con alguien que me ayude a interpretar algunos hechos que a lo mejor desde mi ángulo profesional me cuestan un poco.